¿Para el Facebook? Si, ¿sas? Exigimos Exigimos La gente del barrio San Cayetano y la Francia tratan de dar solución a ese mal olor que tenemos acá, es algo impresionante no nos lo aguantamos Señor alcalde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señores de Libal, vean Un olor es impresionante ya no nos lo aguantamos Señor alcalde, siga ya sacando pecho por los Juegos Olímpicos de las piscinas olímpicas donde usted no hizo nada